...sin querer queriendo. Muy bien, 12.000 pesos que se suman y el pozo acumulado ya está en... 20.000 pesos. Señoras y señores, sigan nosotros para sumar más dinero a la bola quema ropa. ¡Sí! 3.000 pesos por cada respuesta correcta, bola quema ropa. Vamos a arrancar de derecha, izquierda, como siempre, Leonardo. Usted será el primero, ¿sí? Y la primera pregunta de la bola quema ropa por 3.000 pesos dice... ¿Quiere generar la novela en busca del tiempo perdido? Tiempo. Marcel Proust. Proust, mejor dicho. Proust. Jeremías. Ella es Agustina, él es Jeremías. No. Perfecto. Jeremías, para usted, según el Antiguo Testamento, ¿quién recibió la tabla con los 10 mandamientos? Noé. Moisés, perdón, perdón, perdón. Pero me dijo Noé que era el del arca. Noé era el del arca, fue Moisés. Y Moisés, está seguro... En el monte Sinaí. ¡Ah! Tiene cara de que la sabía, ¿no? Y bueno, sí, pero no sé. ¿Qué dice el oráculo? ¿Qué hace el oráculo? ¿Está bondadoso hoy? Ah, el del feriado le pegó bien, ¿eh? ¡Correcto! 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 Porque se apuró un toque. Sí. Si te tomó un segundo más, no se... ¿No? Sí, bien, perfecto. Eh, solo hablo y me respondo. Agustina, Agustina. ¿En qué año el hombre pisó por primera vez la superficie de la luna? ¡Tiempo! 1969. ¡Sí, señorita, 1969! ¡Muy bien! 20 de julio. 20 de julio, Día del Amigo, ¿o no? Así es. Claro, de ahí se celebra el Día del Amigo. Exacto. Hicimos amigos de luna, luna, luna. ¡Tú quiero! Bien, Luis. Acaba. Según Barcelona Ministre, ¿quiénes repartieron escarapelas el 25 de mayo de 1810? Frenci Beruti. ¡Frenci Beruti, correcto! Rubén. Señor. Bueno, Ech. ¿Cómo se llamaba el complejo de edificios que incluía las torres gemelas de New York? Tiempo. Torres gemelas, sí. El complejo, el general. Complejo, Tower Park. Ay, Dios. Algo de Tower. Tower Park. World Trade Center. World Trade Center. World Trade Center. Yes, baby. En my head. Celeste, ¿cómo le va a hacer este? Buenas noches. Está como... Uy, esa rubia, ¿quién es? Está como... Atigrada con él, ¿no? ¿En qué año asumió por primera vez la presidencia de Ecuador Rafael Correa? Tiempo. En el año 2007. No pudo ser hasta acá, 9.000 pesos, señoras y señores. Un consejo y seguimos con la segunda vuelta. Si estás pensando en comprarte un cero kilómetro, llegó la oportunidad que tanto buscabas. Ahora estás más cerca que nunca de tu Chevrolet. Estás a solo un clic de distancia durante todo octubre. Vas a poder encontrar en... Chevrolet.com.ar. Los mejores beneficios para subirte al auto que siempre soñaste, bebé. ¿Te gusta el Chevrolet Onix? ¿O buscas algo más familiar como la Chevrolet Spin? Pénsalo bien. Y entra a la web de Chevrolet para elegir tranquilo. Acordate que es solo por este mes. Chevrolet. Find new roads. Muy bien, señoras y señores. Muchísimas gracias. Leonardo, segunda vuelta de la bola quema ropa. Y dice... ¿Por qué familia de mosquitos es transmitido el virus del dengue? Aedes aegycti. ¿Cómo? Aedes aegycti. Aedes, correcto. Aedes. Nosotros, los amigos, le decimos aedes. Jeremías. ¿En qué actual país nació el teólogo Martín Lutero? Alemania. ¿Cómo? Alemania. Lutero, perdón, lo dije mal. Alemania es correcto, señor. Muy bien. Sí, claro. Me comí el acento. Agustina. ¿Qué divinidad incaica? Representaba a la tierra. Tiempo. Divinidad incaica. La pachamama. Luis. ¿Quién era presidente cuando se repatriaron los restos de Juan Manuel de Rosas? Tiempo. ¿Esta pina? No. No. Terres. El Carlos. El palo. Carlos Saúl Menem. ¿Con qué necesidad? Incorrido. Rubén. Señor. Vamos a poner una pista en Anillaco. ¿En qué año se fundó la ONU? Tiempo. La Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuándo? En 1946. 1946. ¡Ah! 1945. Ay, ay, ay. ¿Qué es pegar en el palo hita y vuelta, Miss? Bien. Celeste. ¿Con qué batalla finalizaron las guerras napoleónicas? Tiempo. Napoleón. No, no sé. Lo dijimos recién. Sí. En el verdadero falso con ella. Que se había terminado. Esperen que la tengo acá. Waterloo. Waterloo. Ah, sí, ya sé. La respuesta es la control. Pero había sido la batalla de Austerlitz y era incorrecta, era falsa, porque fue derrotada en la de Waterloo. Con lo cual, la batalla de Waterloo es con la que finalizaron las guerras napoleónicas. Bueno. Los mapas. No pudo ser, pero nos llevamos 15.000 pesos al pozo acumulado, bebé. 35.000 pesos ahora acumulados. Bien. ¿A dónde nos podemos anotar para participar de este hermoso programa que se llama La Ruleta del Saber? Que tendrá ahora, ya en noviembre, una cantidad de novedades y relanzamientos que me muero muerto. Anótense en todo. Entonces, Twitter e Instagram, arroba mdn-c9. En Facebook somos mejor de noche. Ay, Dios mío. Puedes enviar mensaje vía WhatsApp al 115-417-1909. Puedes enviar mail a mejordenoche.cuarzo.com. ¿Cuánto hace que no sale el cero? Casi. No lo llames, no lo llames. Y no lo llames mientras vos hablabas, mirá. Bueno. Mirá. Colorado el 32, al ladito del cero, señoras y señores. Bueno. Bueno.